Música Existimos hace más o menos 16 años, somos una especie de Big Bang de 18 músicos, hay vientos, percusiones, teclado, batería, bueno entre los vientos tenemos clarinetes, flautas, trompetas, rompones y hacemos una música que es una especie de punto de encuentro de muchas músicas diferentes, músicas improvisadas, jazz, músicas tradicionales, todo eso mezclado con un poco de improvisación. Hay una libertad pero que nos permitimos también jugar con todos los elementos, también más tradicionales, hay mucha música escrita, esto permite de alguna manera como un viaje con la gente. Sí, y también nos permite que este viaje siempre esté diferente, cada concierto es diferente porque cada concierto tiene una dirección, cambios que no hemos preparado. Hay una improvisación en cuanto a la construcción del concierto.